El medio oeste de los Estados Unidos está en medio de un brote de viruela del simio, una enfermedad nunca antes vista en los Estados Unidos. Los brotes de viruela del simio existieron en humanos y animales en África. De inmediato nos preguntamos, ¿a cuántas personas va a afectar? ¿Cómo se propaga? ¿Habrá muchas muertes? En solo cuatro semanas, 71 personas se contagiaron. Ahora, los investigadores localizan a un distribuidor de mascotas en Illinois para tratar de averiguar cómo este virus africano llegó a los Estados Unidos. Cuando nos acercamos al lugar, llegamos a una casa bien cuidada. Había una cerca blanca. Nos miramos y pensamos, esto no es lo que uno se imagina cuando piensa en una zona de riesgo. Seguros de que están en el lugar equivocado, Darin y su compañera se acercan a la casa sin colocarse los trajes de protección. Entramos a la casa y de inmediato vimos unas marmotas y algunas ratas. Las habían traído para que las viéramos. Entonces, supimos que era el lugar correcto. El distribuidor lleva a los investigadores al garaje y Darin se encuentra con algo inesperado. De inmediato se colocan los trajes y el equipo de protección. Era como caminar por un zoológico. Nunca había visto una diversidad tan grande de especies exóticas. De todos los animales, tienen que determinar cuáles son los más propensos a transportar el virus del simio desde África hasta los Estados Unidos. El siguiente paso era localizar y averiguar de dónde habían venido los otros animales que se hallaban en el lugar. Trabajando con rapidez, realizan dos listas. Una es un inventario de los animales que trajo el distribuidor. La otra es una lista de los portadores conocidos del virus del simio. Cuando comparan las listas, solo un animal aparece en ambas. La rata marsupial gigante africana. Me gusta la expresión roedor de interés. Las habían traído al país y sospecharon que contrajeron viruela de simio en África. Las incubaron durante el viaje y ahí contagiaron a otros animales. El comprobante del distribuidor indica que las ratas viajaron con otros animales. Tuvimos que suponer que los roedores que transportaron estaban infectados. Teníamos que averiguar dónde estaba cada uno de los 800 animales. En ese momento, todos se dieron cuenta de que el esfuerzo iba a tener que ser aún más grande. Los CDC llaman a los trabajadores de la salud para que ayuden en la búsqueda. Deben localizar y destruir a los 800 animales potencialmente infectados. La posibilidad de que estuvieran infectados era muy alta. Había que sacrificar a las marmotas que estuvieron expuestas. Había que detener sus movimientos para que el brote no se siga expandiendo. Si uno de los 800 animales potencialmente infectados se escapaba, la viruela del simio podía proliferarse en todo el país. Seguimos el caso durante un año o más, esperando descubrir más casos en humanos, esperando ver si podría haber sido un foco de enfermedad establecido en la fauna. Los CDC imponen un embargo sobre los roedores africanos y logran que la venta de marmotas sea ilegal en los Estados Unidos. Pero hoy sigue habiendo mercados irregulares de animales exóticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!